¡Aplausos! Mi dulce no es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no la ves, no la haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tu culpable o no fui yo Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Y el campana suena en mi corazón Es difícil, eres decir perdón Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué suena ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡Vete de aquí! Y no me supiste entender Y yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir No es difícil atormentarse después Pero sobreviviré Sé que lo haré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error? ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tu culpa o no fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón ¿Qué difícil es decir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¡Qué difícil es decir perdón! ¡Qué difícil es decir perdón! ¡Qué difícil es decir perdón! Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón ¡Qué difícil es decir perdón! Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¡Y nadie, nadie puede cambiarme! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias.